Cuarto bloque destinado al tren inferior Todas las repeticiones son 12 Primer ejercicio Sentadilla ancha, separo Ahí y subo Siempre manteniendo ancho de piernas Bien derecha a la espalda Y la cabilla no se me va a llevar para adelante Cola para atrás Segundo ejercicio Es tocada con tiro Voy a hacer paso Y tiro por un lado Paso Giro al otro 12 también Tercer ejercicio Sentadilla, piernas juntas El ancho de la cadera Ahí Me voy a ayudar con las manos para recuperarme Ahí Son 12 repeticiones Último ejercicio Que tenemos Peso muerto Ahí Vamos atrás Voy a hacer mis flexionadas Bajo con la espalda recta Y vuelvo a subir Bajo lento Ahora que hay tiempo que perder También son 12 veces Le pedimos 4 vueltas